¿Qué? Nunca lo he hecho ¿Acerca acá? Sin censura Sin censura El Willy no se ve La pirula Oh, si Oye, decirle a Decirle a DJ Mendes Que se acuerde de mi Que me de 70 palos Oh Conche tu madre Entonces, para que él lo sepa Nunca lo había dicho ¿Comprar una casa no me presto unos 70 palos? ¿Pero quién presta 70 palos? El profe Cagua 8 Cagua 8 Ya dale, dale Deja la cagada nomás A nosotros nos deja un auspiciador Dale nomás